Ok, por el suelo. Sí, como los cubos de basura y encuentro manzanas para los caballos. Mira, una cosa que me ahorro. Hasta pan. No toco comida por pan. Un poco roñoso y mollido, pero bueno. Pero bueno, comida es comida. Y todo para embuche va bien. Eh, exacto. Tío, yo cuando dije, hostia, y esto... Ahí, yo añadido, me encontré un cigarrito ligado. Pero de la felicidad. Para añadir más. Y dije yo que... El postre, hasta el postre me dieron. Y de repente también chocolate. Y dije yo, ¿qué? ¿Chocolate? Joder, qué suerte la pinta. Si no, que poco más. Eso lo creía. Poco más que te daban el completo. Y yo, corre, corre. Esto hay que guardarlo en algún sitio. Sí, sí, sí. Pues ya te digo eso. Y yo le dije, quédate por allí y las... Suerte tuviste, porque... Por lo que tengo entendido, están buscando muy ferozmente todo ese tipo de cosas. ¿No cuesta una botella, por cierto? Eh... Depende a quién. Por saberlo. Por saberlo. No, por eso digo, depende de a quién. Siete dólares, diez. Eh... ¿Qué es esto? Esto... Me lo dijeron en su momento. Me lo dijeron en su momento, pero ya no me acuerdo. No te voy a creer. Hay repartidos un montón. Hay repartidos un montón. Pero no me acuerdo yo ahora mismo, ¿sabes? Un día de esto, si queréis, nos pasamos a ver qué hay por ahí dentro. Vale, sí. Eh, darme un momento, que tengo que coger un plato de comida. Eh, sí, sí, no te preocupes. Lo tengo todo en el caballo y se me ha ido a la vez. Listo. Tenía un queso ahí rico rico. En menos de tres días hemos conseguido trabajo, casa y el Mustang, que suelo tardar un año en conseguirlo, el Mustang, o no lo consigo, pues en cuanto empiece a amanecer es donde aparecen los Mustang. De hecho a lo mejor voy y consigo yo uno también. Vic, ¿cuántos Mustang tenemos ahora mismo? Con el que lleva él, tres. Ya por tener pares, aunque sé. Tengo una hembra roja y un macho como el que lleva. ¿Y cuál es el otro? A ver, el que lleva él, luego está la hembra roja. Creo que ese es el caballo que quería la Marshall. Ahora vuelvo. Quiero creer que es eso. Ahora vuelvo. Yo voy a parar. Son Kentucky. Son Kentucky. Son Kentucky. Son Kentucky. No son. No son. Ay. Espérate que ya no me ha escuchado. Ay. Son. Son Kentucky. ¿Qué pasa? ¿Vuelve a perro? Da. O a gato. Un poquito de ambas, para que me entiendan. Pero al menos sabemos que el gato tiene la mania de estar allí. Gatito lindo. Y perritos. Hay para elegir. Es lo malo que tiene esta zona. ¿Qué prefieren? ¿Teninos o calinos? Nos suena. Los gatitos me gustan. Sí. Pues mira. Tuvimos una casa que se nos presentaba siempre un gatito justo en la puerta. ¿A que sí? Mira. Sí, sí. Tiene que estar ahí segura. Vamos a ir más o menos rápido. Claro, claro. Aquí normalmente hay uno, ¿no? Sí, sí. Mira. Venir, venir. Así de color amarillo, no. Sí, sí, sí. O blanco, bueno. No me acuerdo. Mishifu. Que está por aquí siempre. ¿Dónde está? Mishifu, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pequeñito? Míralo. Ahí está. Ahí está. Míralo que mono. Hijo de puta. Commander. ¡Solera! ¡Ostia! Corre! ¡Corre, corro! Postal Míralo. Yo... Yo lo... Estás bien. Sí, 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 sí. Yo lo controlo un poco. ¿De qué te vas a...? Ayúdale a ella! éesmí. este es el misifu séptimo octavo séptimo vigésimo tercero sí no sí pero yo también lo conocemos bien yo creo que todo el mundo verdad pues pues a mí lo gracioso que en las tierras que nos cedieron es ahí delante a donde hostia donde tiene este hombre todo junto a mí con lo que es dios mío por eso venís a plantar allí donde nosotros sí pero es que no teníamos el permiso de curtis claro por eso digo al final lechuga no estará aquí vamos a ver si está curti por casualidad a lo mejor está pues a ver podríamos ir a podríamos saber si está en manzanitas y tal pero aquí donde está aquí aquí ya te digo yo que no va a estar estos son los terrenos de la marshal y claro todo lo que si no está abierto lo de manzanita claro aparte que yo creo que es con quizá demasiado pronto es pronto yo pienso que es pronto bueno pues a por los muestran es que todavía está dicho creo que todavía es de noche hasta que no amanezca un poco bueno el otro día el que lleva él me lo encontré de noche de noche sí sí entonces los muestran pues vamos a dar algún rodeo a ver si tiene ese la casualidad lo mejor de noche sale el gris y de día sale el rojizo bueno pues ese fue de los primeros que conseguimos el rojizo pero el suelo pasa Vale, pues no está entrado No hubo surde Bueno, a ver Si queréis Si queremos el mustang Acampamos Toca acampar Algo lejos de aquí, eso sí Porque si no se van a ahuyentar Nada más llegar La tormenta ¡Hostias! Que nos va a caer un rayo Pues ese rayo ha caído muy cerca Así, en plan Sí, sí, a mí el otro día me cayó uno muy cerca Sí, sí A lo mejor Oídos Sí, no, es que el ruido es muy fuerte No le gustan los rayos No, no Los ruidos Los ruidos muy fuertes De... De molestan, ciertamente Uy, ese rayo está muy cerca Sí, vamos a moverlo Sí, ahora mismo sí, la verdad Pues debajo de un árbol no podemos ir Eh, yo tengo las llaves de la casa De la marshal Vamos para allá Vale Al menos tenemos... Creo que de verdad que nos va a caer un rayo Nos puede caer un rayo Prefiero no comprobarlo Yo tampoco... Uy, es que tiene un... Es que viene un tag, hay un mustang ¿De dónde? Pero eso es un kataki, ¿no? No sé, pero... He tirado El de la izquierda es menos cero Que pa' aquí Sí, el de la izquierda era un pentakir Que vamos a la casa Pues pa' tener los oídos bien tapados La verdad es que se entera Así Ah Eh, sí Anda Eh, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya no vamos a la casa Ya no Ándalo Te puedes destapar, jefa Quítate los tapones O lo que tengas ahí dentro de los oídos Qué asco de tormentas, de verdad No, sí, la verdad que sí Qué dolor Bueno, pues de vuelta Ya sabéis, siempre... Siempre que queréis que una tormenta pare Decir que vais a entrar en una casa Sí, no Vale Por lo visto funciona Pues imagínate que a lo mejor ahora Aparece ¡Pum! Y me va yo que te canto Yo voy a probar suerte otra vez Eh, adelantaros un poco A ver si... Adelantaros un poco, a ver si... O sea que no Si intento ¿Qué diferencia es por aquí? Eh, justo en esta esplanada de aquí enfrente Es donde normalmente están ¿Estoy subiendo ahí al fondo o algo? Ah, no, es una... Era una piedra Eh, escucho un tiro Aquí hay un caballo ¿Dónde está B? ¿Dónde hay un caballo? Vaya tiro me ha del hijo de puta de adelante Me cago en su prima ¿Qué ha pasado? Que yo ya casi me mato por el barranco Eh, pues uno de los... Ya sabes Ah No pasa nada Podemos continuar Tengo que ser... Algún antibiótico o algo Tengo yo uno guardado Lo que voy a hacer es matar a ese hijo de puta Ahí voy yo Bueno, todavía sigue... Bueno, ahora estamos casi En armadillo no hay ley, ¿no? Eso me han dicho, ¿no? En armadillo no hay ley, ¿no? Jefa A partir de aquí abajo ya no hay ley En armadillo lo que hay es muerte 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 o porque te mueres de calor Ya, como tú lo ves Vi, vamos a hacer una cosa Vamos a aprovechar el regalito del compañero ¿Vale? Vamos al río Aunque sea para desinfectar eso Pues sí Ahí la iglesia, qué recuerdos Hostia, esto de la derecha, ¿qué? Una casa Sí Esto es de una frontera Sí, se sorprenderían Hay bastantes cosas Bastantes cosas Dejamos la iglesia Sí, ¿no? Sí, lo primero que nos han dicho Es que los libros están muy cotizados Sobre todo el del whisky Y yo que soy tan curioso Y me conozco el mapa Bueno, no el 50% Pero sí, es ese Porque no da tiempo que esta vida Venga a buscar todo Es demasiado Y más que antes de venir Ya te miraste el mapa Las cuevas, por ejemplo Me encanta visitar Hay cuevas muy Peculiares por aquí Sí La verdad es que sí Aquí conozco una cripta ¿Una cripta? Una gruta Sí, una gruta Es una cueva Gruta Ah Estadios a la izquierda Estadios a la izquierda No, ya no Quería comprobarlo Sin ir corriendo con los caballos Ah, vale Ah, vale Perdona Vale V, vamos Y te trato eso un poco Aunque sea Creo que aguanto No te preocupes Eh, ya El problema es que Contra más aguantes Peor será Ya Eh, ahora mismo Puede ser algo rápido Aunque eso ya lo sabes Ya lo sé Cuanto más se tarde Más posibilidad hay de que se infecte De que la bala entre Bueno, ni siquiera Si se ha entrado a salio Ni me he pecado Claro Eso es lo que vamos a Bueno, lo que debería mirar Ahí Pues lo ha hecho Y creo que es uno de los que requieren a Marsha Es que sabes cuál es el problema Es que sabes cuál es el problema Que hay 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 Kentucky's Que se parecen mucho Pero no son Con el que necesitan ¿Sabes? Ese es un Kentucky Si no me equivoco Oye, pues fácil Fácil Uno se espanta Pero después vas corriendo Hacia el siguiente Siempre hay uno que tarda mucho en salir Sí, eso sí Entonces el lazo Yo si puedo no usarlo No lo uso A ver, el lazo más bien es para Para que no vas con dos ¿No? Cuando vas con dos A ver, cuando vas con dos O cuando quieres uno en específico Que ya ha salido corriendo Claro Que es muchas veces lo que pasa Si te bajas del caballo Se espanta O no Mira, lo único que te tengo que decir Es que si te subes Si te consigues ese Y luego tomas otro El primero Como que no te van a dejar adoptarlo Solo te puedes quedar con eso Exacto A ver, bueno Yo ya con el Mustang voy feliz Y que nadie se suba Y que nadie se suba En el que quieres vender Si no, pierde toda su convalidez O sea, que los que cojan yo Los cojo yo y los vendo yo Vale Exacto Porque el señor de las adopciones Es un poco Un poco suyo ¿Y qué se venden los caballos? ¿En toros o estoros? Eh, no, 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 no El... Se... A ver Hay varios puntos, ¿vale? No, no Hay uno en el oeste Uno En mitad Que está al norte De Blackwater Y otro Que... ¿Dónde estaba el otro? Eh, sé que está en el oeste El otro estaba cerca De la zona del pueblo de arena ¿En el tumble? Ojo Eh, no Más tirando para Sandenius O sea, Rose Sí Ya sé dónde me dices Por encima de Rose Ya, ya Ya me acuerdo Hay una casa Un poco vieja Y un Casito pequeño Y una de ose O sea que si cogemos aquí dos caballos Hay que ir hasta allá Bueno, si conseguimos los caballos aquí Realmente podemos ir rápido a un sitio Y hacerlo en un sitio que estaba por aquí cerca Eh, centralizar y salir Y eso